¡Vamos! 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 ¡Y arranca! ¡Hola cultura inquieta! ¡Hasta la mano con Don Airo y yo vamos! ¡Hasta la mano! ¡Hasta la mano! Y puedo hacer que se acuerde que fui yo quien la esperaba Que bailaba conmigo bajo la noche estrellada Puedo hacer que se acuerde que fue mi primer amor Que he vuelto al pueblo y que la vida me llevó Pase por su lado, Dios me la bendiga niña Muchos son los años que han pasado Pase por su lado para lo que mande niña Aquí tiene un loco enamorado ¡Uy, uy, uy! ¡Cómo baila! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo se mueve! ¡Uy, uy, uy! ¡Pueda hacer que ella se acuerde! ¡Uy, uy, uy! ¡Cómo baila! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo se mueve! ¡Uy, uy, uy! ¡Pueda hacer que ella se acuerde! ¡Y se acuerde! ¡Y se acuerde! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Muchos son los años que han pasado! ¡Muchos son los años que han pasado! ¡Uy, uy, uy! ¡Pase por su lado para lo que mande niña! ¡Aquí tiene un loco enamorado! ¡Aquí tiene un loco enamorado! ¡Ey! ¡Uy, uy, uy! ¡Cómo baila! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo se mueve! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Pueda hacer que ella se acuerde! ¡Uy, uy, uy! ¡Cómo baila! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo se mueve! ¡Uy, uy, uy! ¡Pueda hacer que ella se acuerde! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Muchos son los años que han pasado! ¡Uy, uy, uy! ¡Pueda hacer que ella se acuerde! ¡Uy, uy, uy! ¡Cómo baila! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo se mueve! ¡Uy, uy, uy! ¡Pueda hacer que ella se acuerde! ¡Uy, uy, uy! ¡Cómo baila! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo se mueve! Uy, 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 puede hacer que ella se acuerde Uy, 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 cómo baila Ay, 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 cómo se mueve Uy, 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 puede hacer que ella se acuerde Por favor Qué bueno, bien arriba, ¿eh? Me encantó Comenzamos, arrancamos Me encantó esa parte que dice En la barriga El que come lo comida Recuerda que aprendimos juntitos en la salita Que el que come lo comida tiene un sapo en la barriga Dame un besito Comidame un beso y que no sea de lejos Ah, bueno Esos labios rojos Me parece un festejo Es la historia del primer amor ¿Viste? Cuando sos chiquitito Que después te vas, te desencontrás Y te volvés a encontrar Bueno, esos recuerdos, digamos, a eso De eso habla el tema Ese amor de primaria Bienvenidos a nuestros amigos Gracias Aquí a Cultura Inquieta Están a full fecha Cuestiones Cantaron con los Pumas Cantaron por todos lados Están con grabaciones Y hoy es una fecha muy especial Porque hoy estrenan un video Que es especial Para también dos programas acá De nuestro canal Que por la Cultura Inquieta Y por el otro lado Alto Voltaje Porque hemos colaborado con ustedes ¿Cómo están manejando todo esto Que está pasando? Chicos, cuéntenos un poquito Bueno, la verdad que estamos Primero muy felices Porque estamos Haciendo lo que nos gusta Lo que amamos Trabajando mucho La verdad que es todo un laburo Sacar el tema Sacar el video En medio de los shows En medio de la organización De las giras también De la gira que viene ahora Para nosotros Pero nada, súper contentos La verdad que hoy 9 del 9 a las 9 A las 21 horas Sale este video Que para nosotros Es especial No solo porque Porque participan ustedes Porque participan amigos Digamos Sino porque Por lo que significó El momento En cual surgió el tema Digamos En el medio de la pandemia Y para nosotros Haber atravesado todo eso Y volver a los programas Volver a los escenarios Volver a la ruta Digamos Para nosotros Es un golazo Bien La pregunta es Esta gira Que se viene ¿Dónde es? Porque estuvimos viendo Que han estado Sonando los temas de ustedes En canales nacionales Cada vez tienen más proyección ¿Por dónde viene Esta gira? Cuéntenos un poquito Bueno El tímido va a hablar El calladito El calladito El productor Bueno No, pasa que estoy en la logística Y bueno Me toca Me toca esta parte Digamos Estamos súper contentos Porque Hace un tiempo atrás Nos llegó una invitación De un festival Que se va a realizar En Rosario El 16 de octubre Y bueno Nos llegó la invitación formal Para ser partícipes De ese encuentro nacional Porque son varios artistas De distintas localidades De Argentina Y bueno Ya empezó También el productor Que nos convocó Empezó a armar Algunas fechas previas Así que tenemos Como cuatro días De tocadas en Rosario Santa Fe San Justo Bueno Hacemos algo de prensa En Buenos Aires Previo Así que estamos muy contentos Porque nos vamos unos Diez días A hacer una pequeña gira Por esos lados Se ven de Rotation Como se dice De Rotation Así que muy contentos Preparándonos Obviamente Porque hay que armar Hay que armar el show Hay que armar toda la gira Y como decías vos Con todo lo que nos toca Hacer en la previa Este lanzamiento Los toques que se vienen Sesión de fotos Bueno Un montón de cosas Y súper contesto Por este estreno Como les decíamos Tenemos Tenemos el gusto De participar con ustedes Vamos a estar Utilizando la magia De la televisión Entran al piso Nuestros queridos Alejandro Nominados al Globo de Oro Sí Claro Vamos a hablar De la actuación del video Hay que hablar De la actuación del video Por favor Tremendo Yo llegué un poquito tarde No lo vi a Alejandro López Comer pollo Pero la verdad Que me dijeron Que fue bastante polémico Ya está Contándolo Ay pero si ya está subido En las publicaciones Spoiler alert Spoiler alert Spoiler alert Pero ya está subido En las publicaciones Hay una publicación En las que vamos a estar Yo creo que es la mejor escena La pregunta es ¿Sos de comer pollo De esa manera O fue una actuación? Con la mano Sí ¿Te gusta agarrar la patita Con la mano? El pollo se come con la mano Si no, no tiene chiste El car de pollo Lo tenemos ahí a A alguien para que puedan Puedan verlo Ahí tenemos la La pregunta ¿Es el pollo en de RFC? No ¿No es de RFC ese? No Claro por eso ¿Es el parripoy o el esquino? Claro el parripoy o el esquino Qué cara de placer al estado Solamente me dijeron que me metieron presión Porque me dijeron Mirá es el único pollo Así que hacelo bien Comelo bien de una Comé bien el pollo Ya me metieron presión Y encima fui el primero de los tres Porque Lucho ya sabemos que sabe Actuar Actuar Vamos a hacer una cosa chicos ¿Les parece? Hacemos un temita más Y ya seguimos con la entrevista Y después vamos con el lanzamiento del tema Obvio Obvio Sí, nosotros cantamos Nosotros estamos Por la magia de eso Ahí estamos Vamos con un temita más Vamos con Eres mi sueño Pero necesitamos palmas De todo el piso Hasta el Gabigol Por favor Ahí en casa también Sí, dale Vamos gente linda Buenos días Abajo cultura y quieta Y alto un taque Cuando me digas voy Donde quieras estoy Eres la única que mueve mis sentidos Por eso te quiero Eres mi adoración Oye, tú eres mi sol Cosita linda Tu sonrisa me transforma Y me lleva al cielo Por tus ojos me muero Es que yo por ti me muero Tú eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños Y me quedo en tus recuerdos Sueño Tú eres mi sueño Y que nadie me levante Y entre tus sueños Yo quiero enamorarte No soy tu dueño No soy tu dueño Solo quiero abrazarte Como quiero abrazarte Baby ¡Ey! 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 A ver ese cordón Prisa querido Sueño Tú eres mi sueño Y que nadie me levante Y entre tus sueños Yo quiero enamorarte No soy tu dueño Solo quiero abrazarte ¡Ey cómo quiero abrazarte, baby! ¡Eh! ¡Se aceló! ¡Vale! ¡Qué bueno! Muchas gracias yo quiero que nos cuenten cómo viene siendo este lanzamiento y te veré qué onda porque estamos de a poquito como anunciando 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 toda la previa como que les vamos dando a cuenta gotas para que todavía no se estrena se estrena hoy para la arte que recién engancha se estrena hoy a las 21 por nuestro canal de youtube en vivo así que no les podemos despoilear mucho más lo que se despoilea está en la página de ustedes directamente está en la página de don aires que ya se sabe que aparecen ustedes que aparecemos nosotros pero no mucho más no vale en hermosos buen trabajo de visión en una fotito ahí de y con lo que me costó con el perrito presito quería que me dieron un besito en algo no 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 porque tengo interacción con mi esposa y demás eso no es lo que me costó me costó por ahí mostrarlo hacia una cámara no porque uno no está acostumbrado a ponerse medio no sé romántico y jugar así en una cámara delante de una cámara no sé no es fácil no es fácil ponerse delante de una cámara y tratar de transmitir algo que te están pidiendo que transmitas digamos ahí por ahí lucho desde el no quiero decir nada pero entrecomillaron tu actuación no sé porque yo sabe actuar claro sí no tengo no tengo no tengo derecho a réplica pero como tengo micrófono pero muy bien como sabe que no sea el lenguaje señas claro conmigo como mismo no con las universales de los mismos pero lo mejor de lucho lo mejor de lucho lo mejor de lucho es que le tocó algo que le cuesta mucho estar tirado en el sillón claro claro nada queríamos aprovechar chicos para agradecerles de verdad porque tomarse el tiempo para apoyar digamos a un proyecto cultural artístico como nosotros digamos que sé que ustedes andan al palo todo el tiempo igual que los chicos de son en fa aprovechar el aire digamos la mañana para agradecerles de verdad y nada esperar que que la gente se cope porque aparte está bueno decirlo este vídeo es parte de una campaña o va a ser parte es la punta de lanza de una campaña que estamos lanzando para ayudar a la asociación civil guerreros por la vida que es la asociación de padres digamos de chicos que tienen los niños internados en oncología y nada hemos venido ayudándoles como podemos nosotros como como banda como grupo humano también y bueno ellos obviamente cuando cuando tu niño está internado en oncología por ahí te es difícil trabajar te es difícil sostener el trabajo atender a todos tus niños entonces por ahí nosotros venimos tocando gratis para recaudar fondos conocimos a la gente de la asociación a los niños estuvimos con ellos la verdad que no nos movilizó muchísimo y decidimos usar este vídeo digamos para para iniciar esta campaña que la cual va a ser conseguir fondos para que ellos puedan terminar su su sede su sede así que nada que la gente después pueda ver el vídeo y de ahí pues nos va a dar una le va a dar una mano en realidad a la asociación civil porque es muy bonita la la sede yo tuve la chance de conocerla le falta algunos trabajitos pero va encaminado a terminarla está ahí cerca de paramos o menos para que se ubiquen en calle república del líbano entre españa y mendoza hacen un laburo impresionante los chicos de la asociación así que el vídeo arranca con eso con un agradecimiento a ellos y después va dedicado a ellos otra de las preguntas qué tal el trabajo del jopo jorquera bueno eso ya sería un capítulo aparte el señor jopo jorquera es es la cuarta pata es la verdad que es un gran productor me animo a decir sin desmerecer el trabajo de otro es el mejor productor de acá de san juan productor de rulos o productor de de ambas de ambas cosas sí 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 de rulos y de música así que muy contento de tenerlo acá y igual hay algo que sucede cuando nosotros venimos al programa a él le quitan la voz sí directamente cuando nosotros no venimos le dan la voz a él y cuando nosotros venimos lo que pasa es que nos viene acá a tirarnos a tirarnos magia los chicos de alto voltaje se fueron corriendo a comprar para preparar ya obviamente el programa acá viene cristian y tira magia nos trae ustedes nuestros artistas nos viene con el autotune dice chicos con esto ustedes sí pueden cantar bueno son las cosas que pasan y si lo usa y si lo usan no se van a enterar pero muy próximamente sí bueno si les parece escuchamos hoy te veré estamos listos por supuesto la presentamos sí dale vamos nosotros no nos vamos exactamente se quedan obviamente a para escuchar a nuestros amigos a ver después a alto voltaje nuestros amigos estuvieron con nosotros y el lunes a las 10 están aquí porque nosotros somos inquietos en la tv vamos chicos gracias por la invitación chicos muchísimas gracias para todos ustedes yo salgo a caminar y de repente estoy contento porque voy a verte ya sé que debo luz gas y patente junto monedas para algún presente nada va a cambiar mi alegría por verte ni siquiera esos dos delincuentes que se llevaron la cartera de un cliente hoy te veré hoy te veré 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 hoy te veré no importa nada más te veré veré yo sigo yo sigo me abro paso entre la gente está cortado porque hay un piquete el colectivo no paro en el frente voy una hora tarde para verte algo va a cambiar mi alegría se quema como la chica que rezaba la novena mientras robaba la vacuna de mi abuela hoy te veré 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 hoy te veré veré no importa nada más te veré veré hoy te voy a ver porque quiero estar contigo amor hoy te voy a ver hoy voy a verte hoy te voy a ver estoy cansada y algo indiferente consulto el saldo y es insuficiente siento que el mundo atenta para verte tu amor me salva clandestinamente nada va a cambiar mi alegría se enciende como los ojos de los chicos que aún esperan después de un año de cerrada las escuelas hoy te veré 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 hoy te veré veré no importa nada más te veré 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 hoy te veré no importa nada más te veré 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 no importa nada más te veré 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 gente hoy viernes 21 horas se estrena esta canción hoy te veré donaires en todas las redes sociales de todo corazón hoy te veré 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 hoy te veré veré hoy te veré veré mi amor hoy te veré yo sé que hoy voy a verte no importa nada no importa nada más amor hoy te veré hoy te veré voy te veré mi amor mi amor viof 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 viof